Hola amigos, yo soy Vlado Sainz y estamos aquí con una estrella de la serie Reina del Flow y también artista, actor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiño, aquí en Barcelona, España. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vlado? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa y pues bueno, sí, por aquí parchados en Barcelona. Oye, pues coméntanos un poquito cómo empiezas tú en la música ya que tú vienes haciendo hace mucho tiempo en los 90 canciones. ¿Cómo llevas y cómo fue tu experiencia en la música hasta el día de hoy? Bueno, pues sí, yo vengo de la música urbana, de la música hip hop en los 90s y pues gracias a ella fue que incursioné a la televisión. Empecé haciendo bandas sonoras para series como Rosario Tijeras, que fue como la primera serie que me abrió las puertas al mundo de la TV y debido a esta banda sonora pues incursioné en la televisión y ya a partir de ahí pues también empecé a hacer mis primeros pinos en la actuación. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo fue cuando te dieron el papel de la reina del flow? ¿Cómo fue cuando tú leíste el guión y dijiste esto que va a triunfar o no? ¿Cómo lo viste? Bueno, pues primero obvio la felicidad de castear para un personaje y quedar en él es obvio, para uno como actor representa mucho. Ya luego, obvio, grabando pues uno le tiene fe al proyecto y siempre quiere que le vaya bien, pero jamás nos imaginamos el fenómeno que se iba a volver la reina del flow. Primero en Colombia, que fue la locura cuando estuvo allá transmitiéndose en Caracol y después en Netflix, lo que ha sido a nivel mundial la reina del flow pues a todos nos deja como muy llenos de orgullo. Siempre creíamos o teníamos fe en el proyecto, pero pues estos alcances yo creo que no se los alcanzaba a imaginar nadie. ¿Y cuando tú viste tu personaje, qué sentiste cuando lo viste? Así que dijiste, wow, hay que hacer esto. Bueno, pues a la hora de construir el personaje, cuando leí el guión y vi lo que representaba, cómo iba creciendo en la historia, me gustó muchísimo porque pues es un personaje que aprender a manejar esas emociones del principio y amarrarlas porque él va creciendo poco a poco, fue muy bonito de hacer. Ya luego cuando él termina, pues la manera en que termina la historia, como termina el personaje, la evolución dentro de la historia, me pareció maravilloso desarrollarlo. Bueno, hay mucha gente que me está pidiendo esta pregunta y saber si que era tu personaje, era inspirado en ti o en alguien más. ¿Cómo elaboraste este personaje? Bueno, inspirado en mí no, a pesar de que yo soy músico, pues siempre me he elaborado mi carrera a un nivel muy independiente, he creado mi propio sello disquero, K-Music con el que realicé lo que te contaba, diversas bandas sonoras, mientras que Axel es una persona muy conveniente, vivía a costas del triunfo de otros, pues de Charlie Flow estaba ahí siempre como por lo que le otorgaba estar con él, no le importaba dejarse humillar para poder seguir viviendo ese sueño prestado, por decirlo así. Entonces, he visto muchas personas en la industria musical, me ha tocado verlos y tal vez me baseo un poco más en estos personajes que he conocido a través de mi carrera, pero pues por fortuna no es mi caso. Y también mucha gente, bueno, a la gente como estamos nosotros metidos en la industria musical, ¿qué tan cierto es todo lo que pasó en la serie a la vida real de la industria? Bueno, todo es ficción, nada es de la vida real, todo es una historia de ficción, pero es muy fácil identificarse con las personas que estamos en la industria musical, creo que hay muchos que ven la historia y este caso ahí de robo de derechos de autor, qué sé yo, se da mucho en la industria, entonces más boicots, es muy fácil identificar esto que sucede ahí, pues en la industria musical, que yo creo que también es lo bueno de la historia, que generó este universo diferente al de muchas otras series que se habían venido presentando colombianas y pues yo creo que también este fue el impacto de la serie, ¿no? Y también, bueno, tú que has estado ya en la industria musical por muchos años, ¿cómo fue el crecimiento de Medellín con la música urbana? Para que la gente, por ejemplo, aquí en Barcelona todavía no hay un movimiento tan grande, pero ¿cómo fue ese movimiento como para que la gente más o menos se dé una idea? Bueno, pues muy grande, pues ya Medellín es casi que catalogada la capital mundial de reggaetón, porque pues yo creo que a partir de ahí han crecido grandes artistas, han resurgido otros, el caso de Nicky Jam, de muchos artistas puertorriqueños que inclusive han labrado su carrera, ya viven en Medellín, se han instalado en Medellín para que sea su centro de operaciones y pues la diversa cantidad de productores que triunfan y están en Medellín hacen que sea un foco para la música urbana, entonces el crecimiento allá ha sido enorme, enorme desde que esto sucedió hasta la fecha, ni se diga. Oye, ¿tú cambiaste de Medellín por otra ciudad? Ya que ahí todos dicen que ahí tienen las mujeres más bellas, ¿es verdad eso o no? Sí, en Medellín hay mujeres muy bonitas, pero pienso yo que en cualquier lugar del mundo también lo que pasa es que pues es una referencia, sí es cierto que hay mujeres muy lindas, pero yo creo que es más la comodidad de ir allá y cuando uno está acostumbrado a cierta parte, a mí me encanta vivir en Medellín, pero pues muchas veces por grabaciones estoy instalado en Bogotá, me gusta mucho viajar, conocer, entonces cada que puedo con mi música lo hago, pero pues siempre regreso a Medellín, es verdad. Y también pues proyectos tuyos que se vayan a venir ahora, canciones nuevas, ¿en qué te estás trabajando? Bueno, sí, ahorita que tengo como un receso de la serie, estoy en mi música personal, para que chequen ahí en mis redes, en mi canal oficial de YouTube, y en mis redes, bueno, en Instagram me encuentran como arroba kinokamusic, de igual manera en Twitter y mi canal de YouTube pues ahí están pendientes porque pues se viene mucha música nueva. Y bueno, esperando porque ya ahorita, después de mitad de año, Dios mediante empezamos a grabar la segunda temporada de La Reina del Flow. Ah, ¿se viene la segunda? Se viene la segunda temporada. ¿Y tu personaje cogerá más protagonismo o cómo será el personaje tuyo? Ahora. ¿Va a ver la segunda? Pues hasta ahora para todos es un misterio, no han llegado, a nadie le han llegado los guiones o a mí no pues, a mí no me lo han mandado. Entonces va a haber segunda, porque hay mucha gente aquí en Barcelona que está en, bueno, está con la serie a tope, todos los días con eso. Pero sí, sí va a haberse... ¿Va a ver la segunda semana? Imagínate qué maratón. Son como 80 capítulos. Sí, pero sí, va a haber segunda temporada. Entonces hay pendientes para que apenas esté en las diferentes plataformas la puedan chequear. Bueno, ¿y tienes colaboraciones con alguien de la serie? No sé si en la serie cantan también o eras tú el único que cantaba. Porque yo pensaba que eran canciones de otros autores que las modificaban y las ponían ahí. Pero al escuchar tú después en otras canciones tuyas, es tu misma voz. ¿Las canciones que crearon ahí son de ustedes mismos o son de otras personas o hay más gente que canta también en la serie? Bueno, pues David Botero, que es el otro productor musical de la serie, creó muchas canciones para la serie. Pues mi persona, fuimos como los productores musicales. Pero en realidad los únicos cantantes, pues que su voz es la voz real, es mi personaje, pues que obvio yo interpreto las canciones que el personaje interpretaba. Y la que hacía de Irma Mariana, Irma el Huracán, esa también es su voz original porque ella también es cantante realmente. Entonces su voz también fue utilizada. De resto, para los otros artistas que eran cantantes, ellos eran actores. Entonces había que buscar la persona que realmente interpretaba las canciones y pues el gran trabajo actoral de ellos que ya se apropiaban de las canciones como si fueran propias y hacían la interpretación para dicho personaje. Pero no era su voz a la hora de cantar, eran otras personas. Entonces, bueno, esas canciones hay mucha gente que nos está viendo, las pueden buscar en Netflix, que hay una playlist de La Reina del Flow. Y bueno, está tu canción también. La canción, ¿esa tú la utilizas ya en tu repertorio o son canciones que solo entran en la serie? Bueno, son canciones para la serie, pero muchas veces pues para recordarle a las personas. En mis shows en vivo les muestro un poco y que recuerden que esa música pues fue hecha para la serie, pero lo especifico. Y bueno, en la serie hay una canción que se llama Soñando como loco, que esa sí es mía, el personaje la canta, pero fue bonito que la serie se fijara en esta canción porque a mí me identifica mucho y era propia, no fue compuesta para la serie. Fue utilizada en la serie siendo mía. ¿Y qué te voy a decir? Tú también tienes un estilo peculiar en hacer los videoclips. Te haces como una mini historia para empezar la canción. ¿Cómo te llevó esa idea a hacer? Porque creo que hay pocos artistas que hacen ese tipo de cosas. ¿Cómo te llevó esa idea? Bueno, pues siempre me ha gustado como aparte de la música tener un estilo particular en todo y pues no era la excepción en los videoclips. Aparte que siempre lo que te digo, actuar para mí era un esqueleto en el clóset, siempre quise hacerlo, se me dio más rápido a nivel profesional la música, se me dio primero que la actuación, pero entonces siempre trataba de incursionar y hacerlo en mis videoclips de una u otra manera. Es por eso que yo creo que cada videoclip para mí es como tratar de contar una historia y de hacerlo de una manera particular. Yo los invito a ver los videoclips que son muy interesantes. ¿Y qué viniste a hacer a España? ¿Qué estás haciendo por aquí? Bueno, vine a ver el Clásico, pero me quedé sin boleta. No, mentiras que no. Ojalá. Vine a una serie de eventos. Empezamos en Madrid ya con un evento. Sábado 2 de marzo hoy tendré una presentación en Lleida. Luego volveremos acá a Barcelona como para medios. Luego estaré en Torrevieja Alicante, Valencia, Tarragona, Islas Canarias y Ginebra Suiza. Sí, estaremos en estas diferentes ciudades como con eventos para que chequen ahí mis redes como lugar y fecha de cada evento. Entonces, por ahí nos vemos. Eso vine a hacer, a compartir un poco de mi música y sembrar aquí la semilla y que la gente que me vio en la serie y se dio cuenta que yo realmente hacía música, pues empiece a conocerla mucho más. ¿Qué te iba a decir? Antes de terminar, quiero que mandes un consejo a esas personas que están intentando hacer música o están intentando entrar en la actuación. ¿Qué les dirías tú para que sigan inspirándose, para que no decaiga? Bueno, pues puede sonar mucho a cliché, pero yo esto lo digo mucho y de la canción que te mencioné para la serie que es mía propia, Soñando como Loco, habla de esto. Pues nunca dejen de creer en su sueño, porque si usted no cree, nadie le va a creer. Usted es la primera persona que debe creer en sus sueños. Si quiere ser actor, si quiere ser músico, prepárese para ello, estudie de él 100%, hágalo con amor, con entrega, porque así vas a labrar tu sueño día a día. No solo se consigue soñando en él, sino trabajando para ello y cuando estás trabajando para tu sueño, ya lo estás viviendo. Entonces, pues es mi consejo para cualquier carrera y para cualquier cosa que quieran hacer en la vida. Oye, te quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí en One Hits TV y también decirte que te vaya bien en la gira que estás haciendo en los medios. Y antes de despedirnos, pues mando un saludo a la gente de One Hits. Bueno, One Hits TV, este es el Quiño Parchao de Medellín, Colombia, por acá en Barcelona. Muchísimas gracias por la buena energía y nos seguimos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!